Muy bien, hora de empezar con el fin, activando plan de distracción. ¿Pero qué? ¿Cómo que Islandia está invadiendo el mundo? Tengo que hacer algo. No puede ser, Corea del Norte, India, lancen todas las nukes que tengan, ahora. Ok. ¿De verdad? ¿En serio creen que me harán algo con eso? Ja 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 ja. Oh no, estamos perdidos. ¿Qué? ¿Por qué? Muy bien hecho Islandia, pronto exterminaremos a los demás países.